Hola, hola, yo soy Glory y bienvenidos a mi canal otra vez. Si escuchan un ruido es que está lloviendo muchísimo, entonces van a escuchar la lluvia lo más seguro, pero vamos al tema de todas maneras tenía que grabar hoy, así es que hoy vamos a estar hablando en cuanto al internet. Muchos de ustedes me han preguntado cómo es el internet aquí en Puerto Rico, cuánto pago, también cómo es la señal, si es bueno, si no, y qué compañía tengo, eso es lo que vamos a estar hablando hoy. Pero también quise incluir en este video el tema de comprar carro aquí en Puerto Rico. Nosotros compramos un carro nuevo, un poquito de cómo es el proceso de comprar carro. Como ustedes saben, nosotros vendimos nuestro carro en Estados Unidos y compramos aquí. Y también les voy a hablar un poquito en cuanto al seguro de carro. Eso me han preguntado cómo son los seguros de carro aquí, cuál fue nuestra experiencia. Les voy a estar diciendo cuál fue nuestra experiencia en cuanto a los seguros también. Así es que si les interesa estos dos temas, quédense viendo. Y antes de empezar con, verdad, lo que vinimos a decir aquí en este video, como les mencioné, el internet y acerca de comprar carro y de los seguros, quiero invitarlos a que si no lo han hecho, por favor se suscriban, le den a la campanita para que les avise siempre que subo un video nuevo, también le den like si les interesa este video y quieren que siga haciendo muchos más así. Y también que lo compartan con todo el que ustedes crean que les pueda interesar. Y quiero decirles que hay un Instagram para este canal. Va a estar en la caja de descripción. Se llama Glorico Yazo PR, mi Instagram. Así es que vayan y síganme por allá también, porque allá pongo fotos y cosas que por aquí no publico. Así es que tienen que estar pendientes al Instagram para que vean muchas fotos y cosas que voy a estar publicando, como les digo, que no pongo aquí. Así es que ahora sí, vamos a comenzar con los temas de este video. La lluvia, la lluvia se escucha. Perdón si molesta, espero les guste, pero está lloviendo mucho. Pero tenía, como les dije, que hacer este video. Así es que vamos a comenzar con el internet. Muchas personas me han preguntado, ¿qué compañía tienes? Y la compañía que nosotros estamos utilizando se llama Liberty. Hasta ahora no podemos quejarnos. Tenemos muy buena señal. Y también tiene un tremendo customer service. Ustedes llaman, les cogen el teléfono rápido, les contestan todas sus preguntas, todas sus dudas, los ayudan. Por esa parte, estamos muy contentos también, porque a diferencia de muchos sitios, ¿verdad? Como les dije, en uno de los videos que uno llama y nunca pone el teléfono, ellos sí tienen un buen, buen, buen customer service o asistencia al cliente. Por esa parte, se los recomiendo. Pero como les dije, también tenemos muy buena señal. Nosotros cogimos una de las señales rapiditas, porque tienen, yo creo que, diferentes como Lebron. Pueden coger una señal súper rápida o la más baratita, que es un poco más lenta, dependiendo de sus necesidades. Cuántos dispositivos tengan en la casa, cuánto vayan a usar, escogen lo que ustedes quieran. Pero hasta ahora nos encanta, pagamos solo 60 dólares al mes. Para nosotros, bueno, no es tanto, ¿verdad? Porque tiene un internet bastante rápido, como les digo. Incluso nosotros incluimos un teléfono de la casa. ¿Por qué? Porque a veces nuestro teléfono, no sé por qué, mi mamá o algo me llama y se va directamente al buzón de voz y no suenan los celulares. Ha sido muy práctico, porque cuando mi teléfono suena por alguna razón, me llaman al de la casa y ese sí siempre suena y ha sido muy, muy práctico tenerlo. Y ahora, cambiando al otro tema, quiero hablarles en cuanto al proceso de comprar carro aquí. El proceso prácticamente es lo mismo que Estados Unidos. Van, ven el carro que quieren, más o menos tienen una idea de qué es lo que están buscando, le van a chequear el crédito, pues ya ustedes saben, todo el proceso es prácticamente lo mismo que Estados Unidos. Siempre peleen un poquito, no cojan el primer precio que les den, no cojan el primer interés que les den. Eso es lo que hace mi esposo, pelea para que le vayan bajando y bajando, hasta que consigan un pago que a ustedes les convenga. Y es prácticamente lo que les puedo decir en cuanto a comprar el carro. Más o menos lo mismo que Estados Unidos, no hay mucha diferencia. Ahora, donde hay mucha diferencia es en el seguro del carro. ¿Por qué? Porque cuando ustedes compran el carro, prácticamente ya el carro viene con el seguro. Por lo menos en nuestro caso, como siempre les digo, puede ser que la experiencia de otras personas sea diferente, pero en nuestro caso pagamos $3,500 dólares por los años que vamos a estar pagando el carro. Tú lo pagas ahí y ya te despreocupas y tu carro tiene seguro mientras lo estés pagando. Así es que está perfecto. Me encantó mucho eso. En Estados Unidos, cuando tú compras un carro, tienes que empezar a buscar qué compañía de seguros vas a coger. Tienes que llamar a diferentes compañías a ver cuál te da una cuota mejor que la otra para decidir cuál vas a coger antes de ir a recoger tu carro. Ya tener un seguro en la mano, ir a buscar el carro, ¿verdad? Con un seguro que tú escogiste y ya de llevártelo. Y ese seguro tienes que ir pagando cada mes, cada mes. Ellos te dan una cuota al año. Casi siempre la cuota al año son $2,000 dólares, $2,000 algo. Y el nosotros pagar $3,500 por los años que vamos a estar pagando la guagua, que es una SUV. Y la vamos a estar pagando por 7 años. Así es que esos $3,500 nos cubren por 7 años que vamos a estar pagando la guagua. No tenemos que preocuparnos por mensualmente estar pagándolo ni nada. Ya eso está cubierto. Nuestro carro tiene ya su seguro. Así es que no tenemos que preocuparnos por nada. Estamos contentísimos por esa parte. En cuanto a otros seguros, tienen que investigar. Si no les funciona de esa forma a ustedes, tendrían que investigar qué seguros hay, cuáles son las cuotas. Yo no estoy muy segura en cuanto a eso porque, como les digo, esa fue nuestra experiencia. Ya el carro salió o la guagua salió con seguros de el dealer. Así es que no puedo decirles de otras compañías, pero hagan siempre, como les digo, sus investigaciones. Lo mejor que tenemos hoy en día es Google, ¿verdad? Ustedes buscan ahí en Google seguros de carro en Puerto Rico, lo que sea, le va a salir todo. Así es que hagan sus investigaciones, chequen. Yo siempre, como les digo, les cuento de mi experiencia. No puedo decirles de la experiencia de todo el mundo porque no hay algo como general. Cada cual tendrá, ¿verdad? Su experiencia diferente. Si tú tienes otra experiencia diferente a la mía, déjenlo en los comentarios para que otras personas lo vean y puedan ver las diferentes opciones que tienen. Así es que espero haber cubierto todo en cuanto a estos dos temas. Si tienen alguna otra pregunta, si no contesté algo, si me faltó decir algo, déjenmelo, por favor, en los comentarios y yo se los dejo allá mismo las respuestas. Se las respondo con mucho gusto. Siempre les respondo a los comentarios. Así es que no tengan miedo de comentar y hacer cualquier pregunta. Con mucho gusto les contesto lo que sea. Y esto es todo por el video de hoy. No olviden suscribirse, darle a la campanita, no olviden darle like al video y compartirlo con todos los que sepan que puede interesarles. Otra vez se los repito. Gracias, gracias por acompañarme. Ya somos más de 300. ¡Bien! Sigan, 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 por favor, compartiéndolo el video para que otras personas vengan y nos hagamos una familia grandísima aquí en este canal. Ahora sin más, nos vemos muy pronto en el próximo video. ¡Bye! ¡Suscríbete al canal!